Oh San Marcelo, luz divina en la oscuridad, tu fe inquebrantable, faro de esperanza eterna, en tiempos de tribulación y adversidad, tu valentía en la fe se manifiesta eterna, tu corazón ardiente fiel a la verdad, en la lucha por Cristo tu alma se convierte, mártir intrépido en la fe no hay falsedad, tu ejemplo en la historia el amor siempre advierte, en la Roma antigua tu voz resuena, en el sufrimiento tu fe no se apaga, tu sacrificio la fe que a todos se enajena, en la lucha por Cristo tu luz se divaga, San Marcelo guía en la oscuridad, intercede por nosotros tu ejemplo nos guía, tu legado perdura en la eternidad, en la senda de Cristo tu luz irradia, amén.